Lanzar una bomba lacrimógena, grupos adeptos al oficialismo Un grupo de bombas lacrimógenas acaban de dispersar con bombas lacrimógenas Acaban de dispersar con bombas lacrimógenas En este momento acaban de detonar una bomba lacrimógena Acá en este momento Se acaba de generar, acaban de reprimir en este momento con una bomba lacrimógena Un grupo de bombas lacrimógenas